Como todos los 3 de junio, desde el año 2015, las mujeres nos movilizamos a nivel nacional en Ni Una Menos, reclamando justamente por las víctimas de femicidio. Y desde ese año hasta ahora, siempre están las concentraciones que se realizan en las plazas de todo el país. Nosotros siempre planteamos un montón de propuestas en este tema, articulamos con la Secretaría de la Mujer, articulamos con la OBI, y es una articulación permanente con el gobierno provincial para acompañar, para dar solución a esas mujeres que atravesan esta situación, que es muy difícil, que no es fácil hacer una denuncia, que no es fácil seguir adelante, que apostamos a que las mujeres puedan independizarse económicamente. No debemos recordar que esto tiene muchísimas aristas, y desde las propuestas no es solamente la difusión, sino también es el acompañamiento, es el lugar de contención, es el lugar de atención, y por supuesto de propuestas que sean superadoras en cuanto a esto que tiene que ver con la autonomía y la independencia. ¿Cuál es la actividad que se realiza específicamente hoy aquí en la plaza? Bueno, hoy nos concentramos para hacer una intervención cultural urbana de la mano de dos profesionales, que son Celia Vázquez y Silverio Grael, que son profesores de arte, con quienes realizamos estos murales que vos ves en el barrio Guadalupe, que tienen que ver justamente con la prevención de la violencia, y hoy acá vamos a estar atravesando esta puerta, en donde de manera simbólica atravesamos lo que significa la violencia de este lado de la puerta, y cuando nos liberamos, cuando perdemos el miedo, cuando decidimos tomar una acción, que puede ser la denuncia, que puede ser decir, bueno, hasta acá llegamos, y también en nombre de todas aquellas mujeres que han perdido la vida en manos de su pareja o de su expareja, porque el 63% de las personas que se encuentran en esta situación de las mujeres lo han hecho justamente alrededor de personas que son sus parientes, son sus parejas o exparejas. Estamos acá haciendo una intervención urbana en el marco de la celebración del Ni Una Menos, y bueno, lo que quisimos hacer es una intervención en la cual las mujeres también empiecen a atreverse a pasar una puerta, una puerta donde del otro lado puedan encontrar la ayuda, puedan encontrar un sostén, que no tengan miedo, por eso van a ver un camino medio penoso antes de ingresar al corazón violeta. ¿Qué hay del otro lado del corazón? Hay que pasar, hay que atreverse a pasar esa puerta para encontrarse con algo mejor. La búsqueda de la mujer, la búsqueda de la forma de salir a través de esta manifestación artística, ya que la que nos sumó fue la Petu, siempre nos suma a todas las organizaciones artísticas que hay y gracias a ella, bueno, damos nuestra forma de presentar el arte acá en Formosa.